¡Aplausos! Para mí, para yo estar aquí es algo grande para mí, para mi familia y le agradezco. Gracias. No es nada, esta es tu casa, esta es tu casa. Y nosotros muy agradecidos por tu presencia aquí también. Por nosotros. Eric Arriola, te miramos ahí después, vas a explicar esos videos, qué parte. ¿De dónde es Eric Arriola? Eric Arriola es de la Bronx, Nueva York, pero mi familia es de Honduras, de parte de Santa Rosa de Aguán. Y sí, de la Bronx, Nueva York, pero estoy de todo el mundo. Estoy de Hunts Point, shout out to Edenwald. Ahora mismo vivo en la Bronx, solo lo dejaré en eso. Por todas partes del Bronx. No movimos tantos, pero tú sabes, hay un poquito en cada lugar. Pero tu familia es descendencia de Aguán. Tu papá y tu mamá de Aguán. Para que nadie se enoje, el lado grande y el lado pequeño. De los dos lados. Both sides. Ok, ok, interesante. Pero usted y todos sus hermanos nacieron en el Bronx. Yeah, all of us who born here, I have three brothers, tengo tres hermanos y una hermana, y nacimos aquí en el Bronx. Como ya vieron, es un actor, además multifacético, hace comedias, además es presentador, tiene una faceta ahí de presentador, multifacético. Y veámoslo bien, porque seguramente en algún momento ya lo vamos a encontrar en esas superproducciones de Hollywood. ¿Cómo entraste a la televisión? Porque esa es televisión. Yeah, a lot of these are TV. Muchos de esos son televisión. Yo entré, tengo que empezar desde el principio. Claro, claro. Yo tenía como seis años. Yo tenía seis años, ¿verdad? Y mi hermano, mi mamá le ponió en un program, after school program, que se llama Cultural Arts in the Hunts Point section of the Bronx, en una escuela que se llama PS48. Y a él le gustó un poquito, pero a mí me fascinó, me gustó bastante. Me gustó la producción y todo el trabajo que la gente estaba haciendo, pero no podía entrar porque yo estaba menor. Y después, el año atrás, el año siguiente, yo fui y me dejaron entrar y otra vez me gustó mucho. Y desde ahí empecé. ¿Cuál fue tu primer papel, tu primera actuación? Si hablamos de no profesional, fue un, en high school, un role que yo tenía que fue grande, fue un play que se llamaba The Invisible J. Michael. Ok. Es un play que estaba, que era un poquito dramático. Dramático. Yo estaba, yo, yo, la gente me conocen, especially en high school, como un chistoso que me gusta decir, tú sabes, me gusta hacer la gente reír. Pero yo tengo un, un, un lado serio también, pero, pero no me conocían así. Y yo, that was a chance for me to really show myself as an actor. Quiero pedirle a mi director César Arzú, si puede dar las dos tomas, cuando él empieza, cuando está en el restaurante y cuando está en el, cuando la policía lo está restando, para que él nos explique después acerca de eso. Sí, que te iba a decir. Así es. Ah, pero usted, ese gusanito le sale precisamente cuando está en la escuela, justo en la escuela, y con programas después de la escuela, es cuando entonces vas afinando y sabes que eso es lo que te gusta. Ya. Aparte de ese, de ese, de ese primer trabajo que haces, ¿cuál fue tu trabajo remunerado, ese que te pagan por hacer? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo se te da la oportunidad? Ah, yo empecé con, ah, se llama background work. Background work. Yo empecé, yeah, background, I was an extra, yo empecé así, porque yo no sabía nada del, del industry. Yeah. Y yo, ah, pensé, empecé así, I got to know people, I was networking, y después I went to go work, auditioned for MTV. Ok. Pero yo estaba otra vez background, pero cuando yo entré, la directora. Estaba de extra, para lo que nos habíamos. Yeah, extra también. Pero la directora dijo que quería a alguien, ella quería a alguien que, ah, tú sabes, we all line, up, and we had to audition for her on the spot, and then she picked me, and, um, yo, yo hice un comercial más para ella, para MTV. Ok. Y después de eso, pero me pagaron para eso y, y, me, me, estaba muy feliz cuando la gente estaba viéndolo en televisión, porque yo no fui al colegio right away. Ajá. 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 Yo, yo fui desde, from high school, straight into acting. Yo fui al colegio y yo terminé, gracias a Dios. Sí. Pero, um, empecé ahí. ¿Podrías tú mencionarle al público las series donde tú has participado? Um, yeah, I did series, well, I did. O película, lo que tú quieras. Ok, lo voy a decir. Yo estaba. Profesionalmente hablando. Yeah. Um, yo estaba en un episodio de Blue Bloods, que es un show on CBS. Sí, lo filmaron por ahí. Ajá. Yeah, that, uh, yo estaba en un comercial for Ad Council, con Rob Riggle, que es un actor, tú sabes que es conveniente. Sí, reconocido. Pero, pero sí, es conocido. Um, MTV Ad Council, el channel que se llama The End Channel. Ajá. So, it's like, uh, for Nickelodeon, but something else. Ajá. Um, what else? I did, like, four for MTV. Uh, let's see. And then the movies. Yo tengo películas que van a venir ahora. Hasta ahora. Yo estaba en un show que se llama Pell Blue Light, que era un pilot. Ajá. Estaba con un rapero que se llama Big Daddy Kane y otros actores. Pero ahora tengo una película que se, que se va a venir later on this year, que se llama My First Christmas. Ah, hablen, háblenos precisamente de esa película que se va a presentar próximamente. Sí. Esa película. Próximamente. ¿Cuál es tu papel en la película? Pero tú puedes hablar de la película o no puedes, porque no ha salido. I can talk about two of them. Sí, sí, porque. El, el película que se llama My First Christmas es de una historia de una niña que tiene cancer, pero la, she gets something that Christmas that kind of changes things around for her. Yo juego un papel que es, es, no es pequeño, pero no es grande, pero es, para mí es importante. Claro, claro, claro. Yo creo que, yo juego, me gusta jugar los partes que no son como yo. Like, I play somebody really rude. Yo juego algo que, alguien que no es tan bueno. El opuesto a tú. Sí, so, en la historia es muy, it's sad, pero yo juego a alguien que tú quieres matar, pero. ¿Eso es en pantalla gigante o televisión? This is probably going to be on TV. ¿It's going to be on TV, no on the movie? No, it's going to, they're shopping around, they took it to Cannes Film Festival, and then they got a deal, they took it to France, and they won something, they got a deal, but I'm not really sure how they're going to do that, but they, I know for sure it's going to be on TV, but I'm not sure if it's going to get a theatrical release. Ok, interesante. Son, son, con productores independientes y se presentan en festivales del séptimo arte. Yeah, yeah, it's like that, yeah. Hablaste, no hace mucho de una, hablamos tras bastidores de algo que se va a presentar a un festival en México. Yeah, so there was a short, yo hice un, un película corto. Corto metraje. Ese, cuando yo estaba ahí en the coffee shop, hicimos una película, yo estaba trabajando con alguien y ella, long story short, ella me llamó para hacer ese, ese papel y no sabía que iba a ser algo. Ahí te tenemos, creo que nos explique eso. All right, so me, yo estaba trabajando, oh, if we go back to it, yo estaba, oh, whatever was playing before, yo estaba trabajando ahí en un coffee shop, pero es una historia más larga, pero eso es mi parte ahí, pero yo estaba ahí trabajando en un coffee shop, pero es algo simple. Ahí te tenemos otra vez. Yeah, es algo simple, pero es algo real y que pasa todos los días, yo estaba, ella me estaba preguntando si podía coger su shift para trabajar para ella y yo dije que no. ¿Y ahí cuál es? ¿Qué película es esa? Yo dije que no porque tenía cosas que hacer. This is Blue Bloods. Oh, Blue Bloods. Yeah, yeah, yo, a mi papá, shout out to my parents, hello mom, hi dad, a mis padres no le gustaban eso porque no le gustan que yo, tú sabes, yo estaba con la pistola y policía. Porque ahí apareciste en un carro con cuatro caballeros. Yeah, that was Rob Briggle, el comediante, pero eso fue por Ad Council. Yeah, 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 that was a couple of years ago. Interesante. En tu video de presentación igual aparece ahí un espacio que estás cantando, haces algo de... Yeah, tú cantas, tú cantas. En comedia. En comedia. En comedia, right? Yeah, that's comedy, yeah. I was playing, that was a show that I did in Harlem. Like, un amigo de mío me vio haciendo algo en Instagram y le gustó y él me dijo que si lo pudiera hacer ahí en Hunts Point, tenía un show en Hunts Point. Yo vine, yo lo hice y le gustó a otro que me invirtió. Invito. He invited me. Shout out to Roman Suárez y Eric Hendrix que me invitaron a hacer un show en Harlem. Y a la gente le gustaron ahí también y fui a New Jersey a hacer lo mismo y ahora voy a tener un show que va a venir en septiembre aquí en el Bronx. Bueno, estamos hablando con un talento hondureño, garífuna, hondureño, orgullo de nuestra comunidad, nacido en el Bronx, nacido de la comunidad de los inmigrantes, que nosotros, inmigrantes que venimos de nuestros países aquí a luchar. Es un orgullo, orgullo para todos y pues estamos conversando con él, se llama Eric Arriola de Santa Rosa de Aguán, descendencia de Santa Rosa de Aguán. Los números telefónicos van a aparecer en pantalla muy pronto y usted puede llamar y platicar con Eric Arriola. Eric, ¿piensas algún día ser productor o dirigir una película? ¿En el futuro? En el futuro, tal vez, pero yo nacido en smaller, tú sabes, cuando fui a la escuela tenía que aprender cómo hacer eso. Yo fui a la escuela para Communication Arts y Film y Video y Business Management, pero yo aprendí que no me gusta mucho porque es muchas cosas que hacer. Solo hacer actor, tú sabes, hacerlo, pero director, tú tienes que ser responsable para muchas cosas. Eso no quiere decir que no es un responsable. No, es que no lo puedo decir, pero yo soy inteligente. I'm smart enough to know that maybe that's not for me. Not yet, no todavía. No todavía, muy temprano. ¿Hay algunos hondureños que tú conoces que están metidos ahí ahora? En production, en la vida, en la... ¿En la pantalla? En la pantalla. En la pantalla, sí y no, tú sabes. Hay gente que tal vez tienen la herencia, pero no lo dicen. Conozco más gente en la música. En la música, sí, sí, sí. Así es que yo lo conozco a la gente, así. ¿América y esta América Ferreira? Oye, ella es hondureña. ¿Hondureña? Hablo de ella porque la gente siempre, tú sabes, me preguntan de Honduras y cosas así. Y tengo que, cuando yo hablo de su carrera, yo estoy orgulloso de ella también. Pero... ¿Y la exnovia de Eddie Murphy? Oye, yo no sabía que era hondureña. La que trabajaba en BET, dando videos. La que era la última novia de Eddie Murphy. Oh, Roxy. Yeah, yeah, Roxy. Yeah, yeah, yeah. Ella también estaba en BET. Usted está muy bien informado. Pero linda, si yo soy artista. Yo soy artista también. Oh, no, yo soy artista. Oh, I know, I've been watching you. Aquí estamos hablando con un actor. Un joven con muchísimo talento. Ahí tenemos los números en pantalla, a ver, ahí tenemos los números en pantalla, al 7, 18, 9, 60, 71, 50. Puede llamar y hablen con Eric Arriola, que es un futuro actor que viene, que se está abriendo camino en el ambiente anglosajón. Y lo más importante es que es de los nuestros, uno de los nuestros, uno que sigue enorgulleciendo toda esta labor que se hace en este enorme país para el mundo. Primero, yo no sé si me pueden dar el tiempo para decir esto, pero, thank you. Toma su tiempo. Le quiero decir, gracias. I want to thank all the people that are watching right now, que están viendo ahora, porque yo sé que hay novelas, hay televisión, hay wrestling, movies, y están con nosotros ahora. Y le agradezco por su soporte, todos mis amigos, the people that don't speak Spanish or Garifuna that are watching right now. I appreciate you guys. I wish I could give you all a shout out, but I don't want nobody to. ¿Te gustaría hacer novela? Tú sabes, cuando yo estaba pequeño, yo le estaba preguntando a mi mamá, ¿cómo esa gente hace eso? Y ella me explicó, y me gustaba Marimar. Marimar. Con Talía. Y después, años atrás, yo trabajé con ella un video, pero era atrás de las escenas, con Marimar, y yo le dije, o con Talía, le dije, yo crecí viendo tu novela con Pulgoso el Pero, y a él le gustó. No, no sabía, ella estaba sorprendida que yo podía hablar español, o tratando de hablar español, pero le gustó, y tengo una foto con ella. No, pero, 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 ¿te gustaría participar en una telenovela, más o menos? No, no, maybe, tal vez, tú sabes, si mi español permita. Hay que ser un poco serio ahí. Sí, Lucrecia. Yeah, yeah, because... No, sí. Más dramático. Sí, sí, sí. Más dramático. No, yo soy artista. Si dame un papel que, que, que es bueno, y que tú sabes, que me, no quieres, porque tú sabes, a veces los papeles pueden ser very stereotypical, no quiero jugar así. Un estereotipo, ya. Eso es algo que yo, yo trato de no hacer, yo sé que ustedes solo vieron un pedazo corto, porque no tenemos mucho tiempo, pero ha trabajado en cosas también, que algo que yo, yo quiero hacer es que nunca, trabaje en algo que, que me dé vergüenza, o algo que, tú sabes, a mi familia, o la comunidad, tú sabes, a veces... Ok, tenemos alguien en pantalla. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Murphy. Sí, un poquito más de volumen, César, que es para que nos escuchen. ¿Quién nos saluda? Buenas noches. José Francisco Ávila. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Mr. Ávila? Buenas noches, estamos en vivo ya. Solo para felicitarlos, para felicitar a Eric Arriola. Un joven que definitivamente es un gran orgullo nuestro, y está, pues, logrando éxitos en un campo que no hay muchos de nosotros. Eric, congratulations, you're doing a great job. Thank you, sir. I appreciate it, lo agradezco. Thank you. Un placer. I have to say... Sigan adelante, haciendo grandes cosas. Thank you. Muchas gracias, Mr. Ávila. Thank you. Muchas gracias. Un saludo a Francisco. Muchas gracias, Mr. Ávila. Thank you for all your support. Tú sabes, él es alguien que es muy, que da mucho apoyo a la comunidad. Sí, sí, sí. Tú sabes, cuando yo hago algo, yo estaba hablando atrás de las escenas, que cuando yo hago algo, I put it up online, lo pongo en la línea. Pero las gentes que enseñan algo... Otra llamada a teléfono. Muy buenas noches, su nombre, por favor. Sí, buenas noches. Sí, su nombre, por favor. Mi nombre es María. María, ¿cómo está María? Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta aquí a nuestro gran actor? Sí, lo felicito mucho, me da mucho gusto ver una juventud con tanto deseo de luchar. Que Dios lo bendiga y que el Señor le abra todas las puertas, que Él toque. Gracias. 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 Lo agradezco, gracias. Que Dios te bendiga también. Yo tengo una vecina que es de tu país. Oh, sí. Oh, una vecina que es de tu país. Oye, ¿usted dónde es, María? Dominicana. O, Dominicana. Ok, muy bien. Un abrazo a la comunidad dominicana. Saludos a todos nuestros televidentes dominicanos que son muchos. Gracias, María. Sí, bueno, gracias, María. Bueno, yo voy a la inglesa, eso, para mí, cuando alguien dice algo así, es algo que me toca, porque... Tenemos alguien que viene otra vez, tenemos que aprovechar aquí. Hola, buenas noches, ¿qué nos habla? Hola, buenas noches, es mi sobrino. Tía Reina. Hola, habla. Su nombre, por favor, tía. Tía Reina, hola. Ok, tía, ¿cómo está la cosa ahí, tía? Ay, todo bien, todo bien. Estoy contento por mi sobrino, ¿sabes? Sí, aquí lo tenemos. Sí, le agradezco que le hayas dado la oportunidad a él y que lo sigan dando, que me lo apoyen ahí. Yo soy la tía de la hermana de la mamá. Ok, tía Reina. Tía Reina, tía Reina. Tía Reina, sí. Ok, tía. Ok, gracias, gracias. Te quiero, papi. Gracias a ti, Reina. Y la mamá de la hermana para mí era para ti. I love you, Reina. Oh, my God. Mi familia, le tengo que decir gracias a mi familia, porque sin ellos, yo no estoy aquí. You know, without them, I would not be here. Tú sabes, mi tía Reina, she's somebody that's so funny. Oh, my God. Ella me hace reír. Cuando estamos en la casa de mi abuela, siempre pasamos el tiempo riendo. Con todos mis tías, mis tíos. Cuando se reúnen todos. Yeah, we have a good time. Thank you, Reina, for calling. I appreciate it. God bless you. I love you. Thank you for everything. Si tú tuvieras la oportunidad de desnudarte en una película, ¿lo harías? Hell no. Next question. Yo, yo, yo. Yo, yo me desnudo. Yo, yo me desnudo. No, no, Macía. Usted me haría enseñar de su asunto ahí. All right, you can have that role. Who's I? Yeah, I'll leave that alone. Hey, Coyú, ¿vos te vas a desnudar también, Poyú? Coyú, ¿vos te vas a desnudar, Coyú? Have fun. You know, that's a role that, you know, have fun. Who knows, you know, I might, I would never do it. No, 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 yo lo sé, que no lo voy a hacer así. Tal vez, if I get in, like, you know, in excellent shape, then I'll do, like, maybe the shape, but that's it. That's it. Muy buena noche, está en el aire. Sí, estoy dándole la felicitación a Eric Cariola. Soy yo del pueblo de Santa Rosa de Aguán. Mi nombre es Isolina Solís. Isolina Solís. Qué bueno. Mi alegro de que él haya provecho, haga hecho provecho de su inteligencia. Porque con lo que está haciendo nos demuestra que tenemos que superar. Efectivamente. ¡Me basta, señora! Efectivamente. Sí. Somos pobres, venimos de la pobreza, pero con la inteligencia nuestra podemos hacer algo. Te felicito, Eric. Gracias, doña Solís. Gracias. Gracias. ¿Sélemenía, Juan y Tía? Bueno. ¿Sélemenía, Juan? Ok, thank you. Ok, thank you. Sélemenía. Bueno, tengo que decir gracias a ella por llamar. Es increíble que la está llamando ahora. Tú sabes, yo estaba... I love going to Honduras. Yo he ido los tres años atrás. Me gustó bastante. Si yo no estaba aquí este año, iba a estar allá. Y thank you for calling. Lo agradezco por llamar. Yo sé que no puede entender. Tal vez cuando yo hablo inglés, pero thank you for... Gracias por llamar, porque yo sé que tú sabes. Bueno. Pero la señora tocó un tema que es muy importante. Sí. Y es el hecho de aprovechar las oportunidades. Yeah. ¿Verdad? Y buscar las oportunidades. Porque de lo contrario, si te hubieses quedado solo terminando tu high school y no buscar alternativas, como por ejemplo, después de la escuela, en vez de hacer otras cosas que hacen relativamente los jóvenes, fuiste y buscaste algo que te ayudara a... Yeah. Vamos a recopilar algo. Me gustaría que mi director me complaciera y enseñáramos otra vez el video para los que se están integrando una vez más al programa. Tenemos una llamada. Oh, ya te llamada. Ok. Muy buenas. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. mi padre pero no lo conozco porque no sabía porque está él está muy feliz ahora y yo sé que él es muy serio gracias por usar tu carro hasta te presto el carro para venir así está devocionado tu papá lo que es interesante ba interesante aquí conversar muy bien el soporte de la familia el apoyo de la familia Yo tengo que decir esto también, si no fuera, quería decirlo cuando la señora llamó de Santa Rosa de Aguán, que el soporto viene de la familia. Si mis padres no me permitieran hacer lo que estoy haciendo, yo no estaría aquí. O tal vez estaría, pero con algo otro fuera de la actuación, porque ellos me dan la oportunidad de, tú sabes, hacerlo. Eric, ¿cuál es el próximo proyecto? So for me, tengo esas películas que yo dije, y después otro, el película short que va a cinco film festivals, uno en México, y tengo un comedy show que quiero, trae esto. This, a flyer. ¿A dónde va a ser eso? This is going to be in the Bronx, Saturday, September 19th. Oh, yo voy a ir, hombre. All right, you got to come now, you better show up. A mí me gusta mucho la comedia, tú sabes que yo soy comediante también. Yeah, I know. Me basta. Yeah, yeah. I've seen the show a couple times, I know you're funny. Le tengo que decir, gracias a Mr. 5950, Eric Hendricks, que él va a tener un show. Okay. Es por su cumpleaños, y yo voy a estar ahí. That's me. That's you, right? Okay, muy bien. Gracias. That's me, yes. And I'm going to, le trae, le trae, I brought you some gifts, le trae. Sí, muy buenas noches. Estamos en el año, estamos en vivo. Saludar a Eric. Sí. ¿Quién nos habla, dijo? Soy Martin, desde aquí del Bronx, de Nueva York. Okay. How you doing? God bless you, sir. I'm very proud of you, man. Keep doing your thing, you know. Thank you. Muchas gracias. Yeah. Y que los jóvenes sigan el ejemplo que está dando el muchacho, porque eso es lo que queremos para ya no conocer que podemos hacer cosas buenas también. Interesante. Por eso fue que le estaba diciendo a César, al director, que si puede... Okay, gracias. Gracias, caballero. Gracias, caballero, por su llamada. Para que César repita otra vez el video, para que la juventud que está viendo el programa ahorita, me imagino que hay muchos, vean que realmente se puede. Que copien, se copie algo positivo, ¿verdad? Así es. Yo soy comediante. Yo soy comediante. Bueno, pero hoy descubrí... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Potential 12, David. Keep him coming. I got two under, one fled the scene. Just a little bit. It makes me giggle sometimes. I don't know. I guess what I'm trying to say is, if you don't slow down, I'm going to bite into your head like an apple. You've done films like Pride and Glory, Illegal Tender, El Cantante, and those are all beautiful Hollywood pieces, but you also go about... You know, last week, with Trey Songz's album came out, Triggers in Stores, and we had like BT Awards. We had 106 Apart, Jimmy Kimmel, we had an iHeart prepared for. And I kind of went into it saying, hey, like, you know, let's knock out the first show. You actually did it, you get on. You actually did it, you get on. You actually did it, you get on. You take food, thanks and switch it up from the cash. You take the food, thanks and switch it up from the cash. You take the food, thanks and switch it up from the cash. How do I make a business? You take your name, this is my iPad, matching Louis bags. We did it to that, ah. Ah. ¡Gracias! Bueno, ahí estamos en pantalla. ¿Quiénes son los que estaban ahí en la casa que están en tu familia? Oh, sí, esa fue mi familia. Esa fue mi mamá, mi hermana y mi tía Lorna. ¡Suscríbete a mi familia! Me aprecio. Sí, eso fue en Santa Rosa de Aguán. Estábamos allí el año pasado. ¿Hay un teléfono sonando aquí? Ok, sí. Sí, estábamos allí. Esa pequeña es yo en Honduras. Eso fue mis viajes. ¿Hay un teléfono sonando? Al menos sabemos el teléfono, funciona. No, pero eso fue los últimos años. Yo estaba yendo a Honduras con mi familia y tenemos un tiempo. Y le quería enseñar eso porque para mí eso es las raíces. Yo vengo de ahí. Y cuando la gente dice que estamos en este país luchando y trabajando así. Yo no tomo eso luchando. Tú sabes, yo trabajo porque... Una cosa que tengo es esa ética de trabajo, Garifuna, porque nosotros trabajamos duros. Y tú sabes, tenemos que luchar en este país y trabajar. Y cuando no estamos haciendo las cosas que... Tenemos que también entregar los artes y cosas así que queremos hacer. Bueno, son pocos los que te conocen en... A lo que se refiere nuestra comunidad Garifuna. Tú te identificas más en la comunidad anglosajona. Anglosajona. Pero hoy, desde hoy, ya te va a conocer medio mundo, todo lo que son los Garifunas, son centroamericanos. Nos están viendo ahorita. Vamos a poner los números en pantalla para que el que quiera llamar, para que hablen con Eric Arriola. Y es que yo creo que estarás de acuerdo con nosotros cuando decimos que uno tiene que perseguir sus sueños y luchar por sus sueños. Y no es fácil, porque tú sabes, la vida real viene cuando me gradúe de la universidad. Tienes que pagar los préstamos y todo. ¡Bongy baba! Pero, yeah, tenía que trabajar y hacer todo eso. Y aún sigo trabajando cuando no estoy actuando, trabajo en productions. Tú sabes, ahora tengo un show que estaba trabajando atrás de las escenas. Es airing right now. Rachel Ray's Kids Cook-Off, que está en el Food Network. Y trabajé en la cámara, en el departamento de cámara, ahí. So, it's airing today, but they can't watch it now. Next week. Interesante, interesante. Es una persona que se multiplica y sale... Multifacético. Hace de todo, hace de todo. Pero, Don Murphy, acabamos de descubrir muchas cosas. Usted se desnuda, usted es actor... Yo soy artista. Yo soy artista. Yo soy artista de cine. Comediante. Comediante. No, yo también canto y toco úraga. Él es comediante, pero yo le hago reír a él. Sí, 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 sí. I'm also sweating. El actor del aburrimiento. El actor del aburrimiento. Yo compito contra las novelas. Así que... Y bueno, tras bastidores hablamos muchísimo de tu carrera. Pero, ¿cuáles son los proyectos a futuro? ¿Qué otras cosas estás haciendo? Alguien me estaba hablando la semana atrás de un proyecto Garífuna, un proyecto hondureño. Yo quisiera hacer algo así. Quisiera tener una historia que es único, unique, a unique story that's really good. Y la comunidad que estén unidas para que, you know, that we could create something, something good. Porque hay una historia ahí, una historia que la gente quiere saber. Y si no es algo, if it's not fiction, it could be non-fiction. Pero algo, tú sabes, eso es algo más adelante. Y como tú dijiste con the directing and everything like that, yo quisiera hacer algo así. Y yo quisiera trabajar también en Hollywood. Que Dios me preste vida y todo eso. Claro, claro que sí. Para hacer eso. Porque todos estos cortometrajes y todo esto que has hecho para la televisión, lo has hecho aquí en New York. Pero la mayoría ha sido aquí en Nueva York. Pero yo no he ido a otro lado para explorar. Pero he trabajado muy duro aquí para lograr. Y como dije, eso es solo un poquito de lo que yo tengo. Tú sabes qué enseñar. Tener un nombre hispano se te ha hecho dificultoso para que... No nadie sabe dónde vengo. Porque cuando yo busco el apellido online, yo veo gente de las Filipinas, hondureños, de toda parte del mundo. Yo no sé si me ha ayudado. Yo creo que la gente, yo no voy a hablar de eso. Pero, it's been, I don't know, it's just my last name, es mi apellido. Tenemos llamada, estamos totalmente en vivo. Su nombre, por favor. Hello, my name is Deshawn. Keep up the good work. Thank you, Deshawn. Un niño. Thank you, I appreciate it. I hope he's a kid, right? Yeah. He might be 40. No, Deshawn, thank you, I appreciate that. Keep up the good work yourself, too, and I don't know what you want to do with your life, but yeah, just go after that and listen to your parents, because they're going to be the ones to, like, help you. I wanted to say bail you out, but I don't want to make this ratcheting ghetto. All right, Deshawn, thank you very much. Thank you very much. Thank you. They're going to help you out. I see you in Hollywood. Listen to them, yes. Maybe he wants to be in Hollywood, but maybe he doesn't. I see you in Hollywood. Maybe he doesn't. Whatever you want to do, you know what I mean? Porque ahora hay algo con los niños que quieren trabajar así, como mis cousins. Cuando estaban pequeños les gustaba el televisor y todo eso. Y no era así cuando yo estaba creciendo. Like, we wanted to be like doctors and, you know, lawyers, pero lo que quieren hacer. Y es que ahora se han sumado también otros elementos. Las redes sociales, internet, eso hace que... Ha cambiado todo. Ha cambiado todo, sí. Y es muy importante. Estábamos hablando de que ese apoyo de la comunidad, cualquiera. Tú sabes, si es tus amigos o la comunidad de where you're from, la California community, that is very important to really show support. Bueno, también entre nosotros hay un actor bien conocido en Fairy Point. Estamos hablando de Puyo. No sé si Puyo va a venir aquí. Puyo, ¿tú vas a venir, Puyo? Él es bien conocido, gran actor, el gran Puyo. No sé si... César, ¿me da esa seña, por favor, si Puyo ahí viene para ceder puestos, ya que él es un actor de... Sí, pero parece que Puyo está haciendo su script. Oh, ok, ok. Puyo, sí, él es actor. No, no, Puyo es actor. Ok. Él es actor, Puyo es actor, sí. Él es actor. That's good. Sí, una vez le quisieron dar una buena pela en Fairy Point, You see, that I understand, yeah. I definitely got that, yeah, yeah, yeah. I'm a label for you. Hasta esa fecha, no ha regresado. Ok. No ha regresado Puyo a Fairy Point. No ha regresado Puyo a Fairy Point. You can't speak Garifuna, right? No, barely. Él es comediante, él es comediante. Musu. Musu Garifuna para mí. No lo hablo mucho, mucho, pero I'm happy that I can speak a little bit of Spanish. Fue mi primero lenguaje, pero lo perdí, tú sabes, con... Actor, comedian. Actor, comedian. You are actor, comedian. Yo hago reporteos también. Ok. Cuando es somebody que me gusta, que tengo que... Tú sabes, si hay evento, quería... I wanted to jump into that world, so that's what you saw in the video, like me trying to do that, and I've always watched interviews. Ok. Viendo a ustedes, haciendo esto, viendo... No, 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 si aquí... Aquí es Hollywood también, tú sabes. Yeah, it's true, no, 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 porque aquí tú aprendes... Yo aprendí. ¿Cómo se llama el director, un director más grande de Hollywood? ¿Algún director de película más grande? That I would like to... No, no, ¿cómo se llama? Mencioname un director... Steven Spielberg. Ok, ahí está arriba, vea, ahí está. Ahí está, ahí está en la espalda de él. Yeah. He's here. Shout out to Steven Spielberg. Yeah. He's here in spirit. Y es que estuviste la semana pasada con nosotros, lo que pasa es que estuviste... Tras de la escena, I was just watching, I like to observe. ¿Cómo se movía el asunto? Yeah, yeah, yeah. Me gustó, tenía... We had a great show last week. I'm hoping that we have a great show today. God bless you guys. Please. Bueno, pueden llamar, ahí tenemos los números en pantalla. ¿Tú has visto a... ¿Tú sabes un poquito de Juan José Laboriel? No. Creo que Juan José Laboriel fue uno de los primeros actores garífunas. Ok. Pero no en el... No en americana, sino que en la televisión mexicana, que era la de oro en esos tiempos. Yeah, yeah. Juan José Laboriel, algún día cuando tengas tiempo te vas a YouTube y pones ahí Juan José Laboriel. Juan José Laboriel. Él hace su carrera artística precisamente... Ok. Yeah. Él hace su carrera artística precisamente en la ciudad, en México. Sí, México. Y se muda para allá con todo... Con toda la familia. Vive ahí con toda su familia. De hecho, parte de sus nietos son cantantes y todo lo demás. Yo vi una película de Juan José Laboriel que se llama... Que se llama Masacre, con Jim Brown. Ok. Con Jim Brown. ¿Qué es Jim Brown? ¿Está vivo? I don't know. Jim Brown? I don't know. ¿Tú qué eres? ¿Qué vives en Beverly Hills? Háblame de Jim Brown. Pero bueno, entonces para todos nuestros televidentes está con nosotros el joven, talentoso Eric Arriola. Thank you. Appreciate that. Está con nosotros aquí contándonos de su proyecto y que realmente si uno tiene una visión, tiene un sueño, tiene que luchar por ese sueño. Tiene que seguir trabajando para él. ¿Verdad? Es realmente importante. Trabajaba en algo similar to that. En la vida real. En la vida real. Y yo entendí el pain that he was going through. Tú sabes. Yo era office manager cuando yo, when I graduated college and I understood the pressure that that, you know, that he's under and what that took. It's so important to have other skills. La gente creen que si quieren hacer algo solo van a saltar de una vez. Sí, y solo una cosa. Muchas cosas para lograr. Muchas cosas. No sé siquiera. 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 Interesante. Estamos ya... Esperamos una cuanta llamada más para hablar así, hablar con Eric. Lo pueden hacer. Tenemos los números en pantalla y dar su opinión. ¿Verdad? ¿Dónde te pueden seguir? A través de Twitter, Facebook o algo así. Sí. Confío. Tengo una página que se llama Hood Ratchedness TV. Es HRTV24. Y eso es comedia, pero es de mi vida real. ¿Tú sabes? Comedia. Cuando tú ves ese video de Garifuna cuando yo estaba diciendo cómo hablar Garifuna en solo un minuto, eso es parte de mi línea de comedia. ¿Tú sabes? Pero es mi vida real. So you can follow me there on Instagram, Twitter, Facebook. Sí. Todo eso. Or you can look and search for Eric Arreola. ¿Tú conoces a Isha? ¿A Isha? ¿Iha? Isha Gutiérrez. The actress, right? Summer. Isha Summer. Yeah, 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 yeah. She's doing that way he got paid. ¿Y ella salió de aquí? De aquí. She was working here before. Yeah, yeah, yeah. I remember. Yeah, yeah, yeah. No, de aquí han salido artistas. Pero esto es lo que nosotros somos artistas. She was in a play. She was in a play that I saw a while ago. And they were talking about like la cultura Garifuna, cómo empezó, tú sabes, cuando la gente Garifuna fueron a Honduras. Ella estaba en ese play y ella estaba. También salió en una serie de CBS también. Oh, for real? Oh, wow. Shout out to me too. Sí, share. ¿Eso ratifica entonces que usted es un actor? No, no, sí, de aquí, sí, de aquí salimos. Somos los actores de aquí, de aquí de Bronx. Ya. Sí, de aquí de Lehman College. Estamos aquí en Lehman College. Mucha gente no sabe dónde estamos. Creen que estamos en cablevisión. No, estamos aquí en Lehman College. Y sobre todo nos ven a través de la web, a través de Bronxnet.cb69pleca35. Ahí nos pueden encontrar completamente en vivo todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Así es. Así que estamos totalmente en vivo y ya nos queda poco tiempo para despedirnos. Ya muy pronto va a venir el gran Poyú, el que sí sabe de deporte, el que lo sabe todo. A él le dicen sábelo todo y muy pronto llegar aquí a ocupar la CIA. Y puedes hablar también con él de películas porque él sabe mucho. Sí, él sabe mucho. Cuando hablabas de seleccionas algunos papeles, obviamente te van a llegar algunas ofertas. Pero vas a seleccionar, porque sobre todo hablamos de ese prototipo que se muestra. Es negro, calífuna, generalmente es asalta, qué sé yo y qué sé cuánto. Son los papeles que enmarcan el prototipo. Yo creo que es importante, yo no sé si lo voy a, if I'm going to answer it the right way, pero yo creo que es importante que no seas desperate, tú sabes. Porque cuando tú es desperate, cuando tú tienes que hacerlo, tú vas a hacer cualquiera cosa. Y yo estaba hablando también con mi mamá que le dije que las cosas que hice atrás, o si no lo hice pero ahora lo pienso, que si me dan vergüenza, si no me lo daban allá, lo siento. I could feel that something was wrong with it, and now I would be embarrassed by it, you know what I mean? And so I let that guide me. También tú tienes que trabajar como actor, tengo que ser real y decir que tengo que, I have to build a career, you know what I mean? So cuando hice ese papel de ahí on Blue Bloods where I'm shooting at cops, pero yo lo hice con la mentalidad que esto es actuando, que no es real, yo no siento así hasta la policía. Y estamos, you know, we're in a, it's a set, it's fake, you know what I mean? Todo está, tú sabes, guardado y cuidado, pero yo estoy consciente, conscious that hay una imagen que estoy poniendo ahí de la gente, pero también yo no voy para los papeles que son, como ya dije, estereotípicos. Lo que me gusta a mí en la filmación de Blue Bloods es la comida, que dan ahí, dan bastante comida. Ahí por mi trabajo, ya comida para gratis. You're talking about catering. The catering after for the, for the, for the, for the, for the actors, for everybody. Sí, así es. Yo participé, yo me agarré mis sándwiches ahí. ¿Usted participó comiendo? Comiendo, yo participé comiendo. Eso es robando. No, no, pero yo no voy a decir nada, no voy a decir nada. No, 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 it's all good, it's all good, yeah. Tú sabes, es un mundo, tú sabes, que cuando tú puedes entrar, es un bendición, porque todas las cosas, tú trabajas muy duro para entrar, pero cuando estás adentro, it's a blessing, te dan comida. Muchas bendiciones, te dan comida, por ejemplo. A mí no me dieron comida, yo agarré la comida, a mí no me la ofrecieron, yo la agarré, porque estaba ahí libre, libre, estaba ahí, yo fui a... For the staff, for the staff, for the crew, for the actors. And I'm not out of style. Yeah, that's all, that's all that matters. Look, if you're there, you're there. Damas y caballeros, desde Hollywood. Vamos a hacer ya, bueno, estamos en comedia, ¿verdad? Yeah. Va a hacer entonces la presentación. Atención, pero antes para allá, hombre. Atención, mucha atención. Desde Trujillo, Colón. Tenemos de Aguán, ¿verdad? De Santa Fe, Aguán. No, 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 Trujillo, Trujillo. Trujillo, de Limón. Damas y caballeros, desde Trujillo, Colón. Para el mundo, sí. Y para el mundo entero, es un honor presentarles a ustedes, ¡El gran pollú! ¡Oh! ¡Vení, vení, vení, vení! Señor Franco Mena, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, mucho gusto. Me di cuenta que viene llegando. Se le extrañó la semana pasada. Bueno, eso es que tuve que ir a dar mi vuelta, ir a buscar unos, algo que necesitaba. Oh, ok, ok. Bueno, antes de todo, quiero saludar a este muchacho. Estos son los talentos que nosotros necesitamos. Muchas felicidades. Y que Dios me lo siga bendiciendo, que le dé tanta fuerza. No hay que, no hay que, no hay que, como decimos nosotros, no hay que aflojar cuerdas, siempre hay que jalar las cuerdas. Porque yo sé que estamos en un, en un sitio, estamos en un lugar que esto hay que competir. Y por mientras usted no está en la fila, no va a llegar adelante. Y felicidades. Y también agradecemos también a todos aquellos, a aquellas personas que apoyen a sus muchachos, a sus hijos, que nuestros muchachos, nuestra gente de Honduras, tenemos talento. Sí. Quiero decirte que él participó en la película de The 21th Century, Dinos de Laurentiis. Miami Vice. Él salió en la película Escape de Trujillo. I think I heard of that film. I think I saw it on Netflix. En Netflix. Lo he visto en Netflix. Todavía no ha llegado. Esta es televisión en tiempo real. Estamos totalmente en vivo para todos ustedes. Estamos aquí platicando con Eric Carriola. Futuro, ya que está ya saliendo. No, ya te van a poner en pantalla. I'm like, I got a big shot to everybody. I'm still here. There we go. Hello, everybody. What's up? Sí, estamos aquí en esta vez. Así es que, Eric, fue un honor tenerte aquí con nosotros. Thank you, sir. Es un privilegio. Verdadero. Saludes a tu familia también. Yes. Pero seguramente tenés algunas palabritas finales para, sobre todo para la juventud. Lo que diría que decir es que tengo otra película que va a salir que se llama Sunset Park. Es una película del underground boxing. It stars Michael Treviño from Vampire Diaries. So that's going to be good. That should be out later on in the year. TV o pantalla. That's going to be the screen and all that good stuff. Yeah. So that's good. Yeah. Coming at the end of the year. Yeah. 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 So that's good. I'm excited. Bueno, hay muchas películas. Sí, sí, sí. Estoy excited for that. Y para la juventud, listen to your parents. Because I feel like my parents have been right. They've been right. But also have a mind of your own. Tú sabes, tenga un mente, si tú quieres hacer algo, platique con tus padres, pero tenga un mente de suyo. No haga lo que, tú sabes, lo que hermano está haciendo o lo que tú sientes que you might be pressured to do. You got to do what's right. Prométanos que cuando llegues a Hollywood, nos dejan nosotros la primera entrevista. Of course. Yeah, that's why I'm here now. Yeah. ¿Ah? ¿Perdón? Sí. Oh, nos estamos describiendo. Nos estamos describiendo. Muchas gracias. Yeah, everybody. Take care. I love you guys. Muchas gracias. Thank you. Verdaderamente. Gracias por estar. I want to say hello to my mommy, hello to my father. God bless you guys. Gracias a todos. A todos nuestros televidentes, nos vemos el próximo lunes. Se hizo. Gracias. No, 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 no.